hola cómo están nuevamente bienvenidos a todos ustedes y como les prometía que estoy de regreso con otras ofertas que fui así hacer así 10 estas ofertas siguen vigente hasta el día sábado si ustedes tienen los cupones pueden aprovechar estas estas transacciones que yo hice bueno am agarré las esas esponjas para bañarse esas están en clearance por 132 a las negras de color negro valen 132 y la de color rosado cuesta 1 con 9 1 con 9 para esa a 3 para esos tres productos tenía yo un cupón de tres dólares de descuento en la compra en tres así que después de ese cupón me tocó apagar 73 centavos o como 24 centavos por cada uno que no se me hace un mal precio andaba buscando los productos de maybelline para los labios pero no había en el cds que fui así que me tocó agarrar esas sombras que están a la oferta compra dos y recibes un easy de 5 dólares están por 459 por dos es un total de 9 dólares con 18 centavos tenemos el cupón que dio la caja roja de 4 dólares de descuento usando ese cupón me tocó pagar 5 dólares con 18 centavos pero me regresaron 5 dólares quedándome a tan solo 18 centavos o como 9 centavos por cada uno luego am agarré los productos l'oreal esos cosméticos están cuando gastamos 15 dólares nos regresan un incivil es 5 dólares el límite son dos veces así que yo la completé en dos veces agarré 2 a labiales esos están por 9.99 y también agarré un producto para las pestañas ese está por 9.99 ahí me hace un total de 29 dólares con 97 centavos pero para aprovechar un cupón que me dio la que me mandaron perdón a mi correo de 40 por ciento de descuento en cualquier producto que comprará en cds yo lo que hice fue pagar los labiales por separado y pagué la máscara a separada para utilizar el 40 por ciento así es que en los dos labiales 9.99 por dos es un total de 19 dólares con 98 centavos ahí utilicé un cupón de tres dólares de descuento en la compra en 15 también usé un cupón manufacturero para a un producto de eso y el cupón se ve así y es de dos dólares así que solamente pude utilizar uno porque el límite solamente es uno pero la cajita roja me dio dos cupones buenísimos para cosméticos lori l'oreal de tres dólares de descuento para cualquier producto así es que me dio dos cupones de eso después de todos esos cupones mi total a pagar fue de 8 dólares con 98 centavos entonces lo que hice para completar esta oferta de 30 para que me regresaran 10 dólares yo agarré ese pestañol que está por 9 con 99 utilice el cupón de 40 por ciento de descuento ese cupón me descontó cuatro dólares recuerden que cuando van a utilizar cupón de porcentaje no tienen que utilizar cupones manufactureros ni a y civis porque no funciona así es que yo tuve que pagar en efectivo y me tocó pagar me tocó pagar 5 99 5 99 después del descuento de 4 dólares así es que sumando los 5 99 más 8 99 de los dos labiales me hace un total de 15 dólares con 97 centavos ahí estoy descontando todos los cupones que yo utilicé me regresaron los 10 dólares quedándome esta compra por 5 97 si yo lo divido entre los tres me queda a 1 99 cada uno pero como aquí ya estoy completando la oferta de los 30 que cuando gastamos 30 nos regresan tres dólares del beauty si descuento esos tres dólares que me van a regresar ahí me queda esta compra por 2 97 o como 99 centavos por producto que se me hace un excelente precio para productos l'oréal y am después agarré los cereales ahí a hice dos combinaciones diferentes por los cupones que tenía los que los los cereales que los están por ambos por 10 dólares agarré cuatro cajas ahí se me hace un total perdón están a dos por cinco dólares perdón están a dos por cinco dólares agarré cuatro cajas ahí me hace un total de 10 dólares agarré dos genera milk que son estos de crispy cookie y el otro la que sean esos están por 1 99 así es que en esos dos me hace un total de 3 de 3 dólares con 98 centavos uniendo esas a esos dos totales ahí me hace un total de 13 dólares con 98 centavos para los productos que los para esos cereales yo tenía un cupón de tres dólares de descuento cuando gastaba 10 también tenía un cupón de la caja roja de dos dólares de descuento en la compra en 8 en cereales tenía un cupón digital de un dólar de descuento en la compra en dos cereales general milk y también usé dos cupones de papel esos cupones eran de un dólar de descuento en la compra en dos y el cupón se ve así ok utilice dos cupones de esos después de todos esos cupones que es un total de descuento en cupones 8 dólares me tocó pagar 5 98 pero la aplicación de 6 bienestar tiene un reembolso que cuando gastamos 25 nos dan 5 dólares y a mí sólo me hacía falta gastar 9 dólares así que definitivamente allí voy a recibir esos 5 dólares y se vence esa promoción en septiembre 30 así que tienen tiempo para que puedan completarla y para los cereales general milk tenemos este bienestar también un reembolso de un dólar cuando compramos dos y esos dos califican porque yo lo sé que así es que después de esos 5 dólares que me van a regresar de 6 bienestar y del dólar que me van a regresar por los general milk me queda esta compra totalmente gratis si es que si ustedes la quieren hacer pueden hacerlo y bueno miren yo muy feliz porque al final de mi recibo me salió este cupón de 4 dólares de descuento en la compra en 20 y este lo estaré utilizando la próxima semana en las ofertas que vienen así es que eso es todo lo que les tengo cuídense bendición a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana adiós